Bienvenido a tu canal de modas. Tengan un feliz domingo todos mis suscriptores. ¿Sientes que no aciertas del todo con tu atuendo para el último evento al que asististe? ¿Eres gordita? ¿Eres flaquita? En este canal encontrarás diversidad de ropa, vestidos, pantalones, blusas, ideas, cómo ponértelas y un consejito en cada video. Espero te gusten y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y si quieres unirte a este canal puedes darle a unirte. Ahí está donde lo puedes hacer. Todos nos hemos equivocado alguna vez al elegir una prenda al vestirnos. Para que no te sigas equivocando y a la vez mejores tu look a tu estilo personal, aquí te dejo 40 imágenes de referencias con las cuales tú puedes optar por una de ellas bonitas, elegantes y con mucho glamour. Los atuendos florales o los vestidos florales están de moda. Espero que te gusten y lo más importante es que son vestidos flojitos. A estos vestidos antes, ya hace años, les llamaban como estilo princesa porque está hasta arriba lo que es lo que divide la falda y la blusita. Pero hoy en esta época se llaman vestidos cómodos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría a veces tenemos un rollito que no queremos mostrarnos y nos gustan estos vestidos. Mira la señora muy linda con ese vestido. La verdad se ve genial. Muy linda con sus zapatitos, sus zapatillas, lo que se quiera poner. Está lindísimo la verdad. Además conoce los colores que te quedan bien. No uses un vestido solo porque te gustó en la vitrina, solo porque lo vistes en el mercado. Usa colores que a ti te gustan y que te vas a sentir maravillosa. Así es de que es posible que te guste una prenda de vestir por su color, pero antes de comprarla debes definir si ese color te queda bien. Es por ello que yo siempre en cada video yo les digo tengan su paleta de colores, tengan su paleta, tengan un papel donde ustedes lo impriman, donde estén los colores básicos que ustedes pueden usar para sus atuendos favoritos. Tal vez el diseño, estilo, tu figura, pero si el color no está al tono con el test de tu cabello, el estilo no será un buena o no será una buena opción. Porque imagínate, te pones un vestido amarillo y tu pelo es claro, o sea, no se va a ver bien. Entonces tengamos cuidado en los colores que nos vamos a poner, tengamos cuidado con los colores de nuestro cabello, con los arreglos de la mano. En fin, tenemos que tener, chequear cada cosita que nosotros nos ponemos. Así es de que tengamos ese máximo cuidado y yo siempre invitándolas a que se suscriban a este canal para que les caigan. Todas las notificaciones deben de activar esa campanita, se pueden suscribir y se pueden unir también al este canal. Así es de que yo siempre video todos los días y gracias por ser la número uno. Cuando llegues a comentar, yo te saludo en el siguiente video. Saluditos y bendiciones y nos vemos con estos estilos sencillos, bonitos 2020 de vestidos.